Teniendo como referencia que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en obesidad y con el objetivo de reducir los índices de este padecimiento en Quintana Roo, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Ayuntamiento de Benito Juárez a través de la Dirección Municipal del Deporte pusieron en marcha el programa Ponta al 100. El titular del deporte, Benito Juárez José Luis González Mendoza, detalló que en Cancún se contará con seis centros de evaluación, entre ellos el ubicado en la alberca olímpica en donde la población de entre 8 y 60 años de edad podrá irse a medir y examinar su actual condición de salud. Acompañado por el presidente municipal Paul Carrillo de Cáceres, señaló que el programa Ponta al 100 tiene como objetivo darle las herramientas a por lo menos 10 mil benitocuarenses para que puedan tomar sus decisiones de mejorar su salud, pero sobre todo de educarse y reeducarse en dicha materia. Son mediciones a través de básculas, tenemos ahí equipo técnico médico que de alguna manera ven en el tema de grasa corporal, hidratación, fisonomía, cómo estás, forma de pararse, de sutura ósea, tu pisada, tu rendimiento, tu ritmo cardíaco, tu respiración, entonces son varios caracteres que se miden durante este trámite, durante este proceso y bueno pues ahorita nada muy contentos, ya de hecho ya habíamos iniciado algunas pruebas piloto con algunas universidades y algunas prepas, pero bueno ahora vamos a iniciar ya ahora sí de manera oficial con cada una de ellas. La idea es que cada institución adapte la política del Ponta al 100, porque de alguna manera creemos que nuestros jóvenes, que de alguna manera también tenemos jóvenes deportistas en las universidades, bueno adopten esta política y se acerquen a la actividad física. Señaló que este programa de activación física forma parte del plan nacional instrumentado por el presidente de México Enrique Peña Nieto y que involucra a todos los sectores del deporte que van desde los institutos municipales, estatales y a nivel federal. En Benito Juárez se realiza una inversión total de 300 mil pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!